hola buenas noches hola maestra buenas noches hola hola antonio qué tal cómo estamos ya listos para la clase de este día tengo que ponerme al día mañana voy a estudiar todas las clases del vídeo porque he estado bien locos días algo ocupadito me imagino horrible horrible y un gran sueño qué bueno qué bueno pero lo importante es que ya pues mañana terminamos verdad ya este curso mañana pues como les he estado recordando verdad hay que dejar ahí completa ya los laboratorios y el examen final ya mañana lo voy a hacer lo prometo está bien está bien sí por lo que les comentaba verdad que pueden cerrar la plataforma y ustedes ya no van a tener acceso entonces este es importante que todo lo dejen terminadito ya hoy o mañana verdad más tardar mañana usualmente como qué hora quiere que cierre la plataforma usualmente ya el viernes ok entonces digamos que tenemos como hasta la medianoche de mañana sí sí mañana sí mañana sí mañana sí porque no si no han avisado nada aún cuando la van a cerrar ya como viernes a las diez de la mañana pues por ahí les avisan hay que esperar verdad hay que esperar a ver si 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 les dan un poquito hasta el viernes en la noche a lo mejor sí 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 que bueno hay que hacer un poquito del esfuerzo verdad para ponerse al día para ir terminando bueno antonio este bueno vamos a comenzar verdad con la clase de este día miren el tema es la modificación en las tablas verdad este ya estamos por terminar esta cuarta sección verdad terminar el curso ya el día de mañana sólo nos falta el tema de los gráficos básicos los gráficos estadísticos de excel que vamos a comenzar desde este día porque para mañana sólo una hora no nos va a alcanzar el tema para ver todo lo que se trabaja en los gráficos verdad entonces este la plantilla para el día de mañana si no me equivoco casi va creería que quizás sea la misma de las tablas vamos a ver qué se ve por acá pues sí la misma de las tablas entonces no mañana yo les voy a compartir una y ahora vamos a comenzar a hacer los gráficos pues con datos así bien pequeños y sencillos que vamos a ir ya en su momento digitando verdad entonces este con el tema de las tablas únicamente nos falta a nosotros lo que es la segmentación y es lo que vamos a hacer específicamente esto verdad y pues nos pasamos a los gráficos dice que el objetivo de la clase de este día es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas los estilos es con lo que nosotros comenzamos verdad con aquello de darle el color y los diferentes estilos que le podemos aplicar si queremos que lleve bueno de hecho yo por acá lo tengo verdad en este mismo vamos a hacer el de en este mismo libro que hemos estado trabajando la tabla verdad estos son los los estilos esto sigue siendo una tabla porque cada vez que yo le hago clic se activa lo que es la pestaña emergente de diseño de tabla verdad entonces este los estilos mejorar los estilos pues es venir a cambiar otro de estos estilos que ya nosotros estuvimos realizando verdad y por el momento pues ya no nos vamos a detener en eso para avanzar un poquito más entonces dice que modificar los datos de una tabla vamos veamos dice el siguiente ejemplo tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas para modificar o introducir nuevos datos en la tabla podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar el formulario de datos modificar la estructura de una tabla y aquí están pues todos los iconos verdad que nosotros todas las opciones que podemos trabajar en la herramienta de tabla que se muestran cuando nosotros hacemos clic dentro de la tabla nosotros ya resumimos y nosotros ya resumimos esto verdad con una con una tabla dinámica por acá ya lo tenemos verdad acá está nosotros ya hicimos el ejemplo de convertir en un rango para que esto deje de ser una tabla ya también este que hicimos el ejemplo de quitar los duplicados verdad y ya trabajamos con el botón de filtro con remarcar verdad la primero la columna la primera y la última columna las columnas con bandas y las filas con bandas y las filas de los totales y si usted pues que es esto nos faltó este este esta opción que desactivar la fila de los encabezados verdad ahí dice activa o desactiva la fila de encabezado de la tabla una fila de encabezado de formato o la fila superior de la tabla verdad si no tiene encabezado pues entonces la primera fila es la que se va a ocultar verdad pero esto es más que importante tenerlo activa porque a través de ella pues identificamos que estos son los vendedores que estos son los productos que estos son pagos zonas fechas verdad los bancos y aquí pues los números de remesa lo que nos falta a nosotros es trabajar con este ícono que se llama segmentación mire que es la segmentación inserta una segmentación de datos para filtrar datos de forma interactiva la segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubo de tablas tablas dinámicas y gráficos dinámicos entonces vamos a comenzar con la segmentación cuando elegimos la segmentación este es un tipo de filtro verdad nos aparecen acá todos los encabezados de la tabla los vendedores los productos los pagos entonces lo vamos a hacer voy a activar la casilla de vendedores quiero saber el pago y la zona esos tres encabezados me interesan esos tres datos me interesan entonces una vez que ya he decidido como quiero segmentar esta tabla verdad le hago clic en aceptar y ahí me va a aparecer ya los rectángulos verdad son unos rectángulos porque no son cuadros son rectángulos los cuales los tenemos que ordenar ya sea encima de la tabla o ya sea a un lado todo lo que nosotros filtremos en esta segmentación se va a filtrar en la tabla esta segmentación tienen sus propios diseños miren si usted les quiere cambiar de color si usted quiere elegir les puede cambiar el tamaño verdad aquí está la configuración vendedor como los quiere configurar cada uno de ellos miren aquí los puede cambiar el color si usted dice no ese tono no yo quiero un tono verde verdad entonces le aplica el color que usted quiere y acá como vamos a filtrar pues vamos a filtrar por ejemplo por vendedor yo quiero saber por ejemplo la venta de de este señor elmer lópez corletto miren cuáles fueron las ventas de este señor pues fueron únicamente veanlo por qué los colores son importantes porque van a cambiar verdad como acá están todos los datos los datos que corresponden al vendedor que yo he elegido se van a quedar con el color verde y los otros que van a tener como un tono pálido verdad un tono traslúcido no es que se van a ocultar a donde se ocultan si usted se fija es en la parte de la tabla la cual se encuentra en la parte de atrás verdad no necesitamos como le digo usted los puede hacer a un lado o los puede colocar abajo o arriba o simplemente encima de la tabla teniendo en cuenta que en la tabla se va a aplicar ese filtro ahora cuáles son las ventas de este señor cuál fue el que agarré Elmer de Elmer López Corleto miren fueron estas dos ventas de 60 mil 121 y 60 mil 258 en qué zona fue en San Miguel saben que nos no es que se nos olvidó sino que no no active verdad la segmentación para decir qué producto vendió él pero acá logramos y movemos un poco esto verdad a ver lo voy a hacer un ladito más hacia acá acá podemos ver los productos que este señor vendió verdad si no lo activamos y si no pues lo cerramos y lo volvemos a activar ahora bien estas son las ventas esta es la zona de en la sucursal verdad en la que vendió este señor cómo quito este este filtro esta segmentación para poder activar otro miren aquí está el ícono verdad de filtro y aquí está la X y aquí dice borrar filtro borro ese filtro verdad lo quito y ahora se abren todo el listado de vendedores todo el listado de pago todos los pagos y todas las zonas y vemos también que la tabla se ha extendido verdad o sea que ya no está aplicado ningún filtro hagámoslo ahora por zonas quiero ver los vendedores verdad que valga la redundancia que venden en la zona de Sonsonate ¿cuántos han sido las ventas en Sonsonate? aquí están 15 mil 36 mil 45 mil y 48 mil 750 ¿quiénes son los vendedores que venden en Sonsonate? lo puede identificar acá verdad porque he dejado visible acá la columna con los vendedores y con los productos y acá pues si nosotros verdad tenemos dudas podemos mover esta barra de desplazamiento pero acá lo identificamos únicamente a este señor Ronald Alvarado Lobo como el único vendedor de la zona de Sonsonate quitamos ese filtro mire este filtro está aplicado en la segmentación de zonas veamos cómo está la zona de San Vicente aquí es diferente porque aquí tenemos dos vendedores aquí hay dos vendedores y aquí están todas las ventas que ellos realizaron ¿verdad? 20 mil 23 mil 25 mil 74 mil 78 mil y ese 87 mil 540 esas son las ventas que se realizaron en esta zona y todo este filtro y ahora quiero ver la zona de Santa Ana aquí también tenemos dos vendedores mire esos dos ¿verdad? esos que están en verde esos son los únicos todos los demás no corresponden a esta zona que yo estoy filtrando y acá están las ventas y de esta misma manera que está acá lo podemos ver acá ¿verdad? en lo que es la tabla abro el filtro ¿verdad? borrar el filtro ahí dice borrar el filtro ¿verdad? por lo tanto la segmentación pues es una forma de filtrar si ya no va a utilizar la segmentación ¿cómo lo va a quitar? porque no le vemos acá un botón cerrar mire lo que tiene que hacer es seleccionarlo y presionar la tecla suprimir seleccionado suprimir también ahora activemos activemos con las fechas ya va a ver con las fechas cuando tenemos vamos a ver cuando tenemos fechas podemos utilizar también la segmentación activemos ahora el producto y las zonas aquí tenemos fechas igual ¿verdad? tenemos zonas y ahora tenemos producto también personalicemos con un color vamos a ver diferente este es bien anaranjado este voy a utilizar los personalizamos de nuevo y ahora podemos hacerlo con fechas este tipo de segmentación se está utilizando mucho hoy en día en lo que son las tablas y gráficos dinámicos ahí está la segmentación muy similar a esto y se está utilizando para crear escritorios dinámicos de llama ¿verdad? que esto está al frente y atrás están las tablas dinámicas y los gráficos y aquí van activándolos y se van abriendo las tablas y mostrándolos gráficos es así un escritorio dinámico hoy está muy de moda utilizar eso ¿verdad? pero también esta herramienta pues la encontramos en lo que es en lo que es las tablas ¿verdad? las tablas básicas de Excel vamos a ver se los muestro por acá tenemos a ver aquí tenemos la tabla dinámica miren aquí están las herramientas de tabla dinámica y aquí está la segmentación ¿verdad? en escala de tiempo cuando tiene fechas y en segmentación de datos entonces también en las tablas dinámicas está esta herramienta y si usted se fija la descripción es la misma insertar una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva y aquí está la misma descripción que en la tabla acá lo tenemos ya ¿verdad? abierto la segmentación por eso no podemos ver la descripción aquí está para cambiar el tamaño si usted los quiere hacer mucho más grandes ¿verdad? porque en algunos pues a lo mejor tenga demasiado datos y usted quiere verlos un poco más pues entonces también los puede hacer más grandes y estos pues que tienen pocos datos también los puede hacer como más pequeños porque estos no tienen datos ¿verdad? son pocos productos y acá son pocas zonas entonces los podemos hacer ¿verdad? aquí se aplicó ya el filtro más pequeños miren vamos a filtrar por fechas pues por fechas si no hay repetida ¿verdad? lo que va a suceder es que no vamos a tener varios productos ni zonas ¿verdad? como solo las fechas no son no coinciden las ventas ¿verdad? de fechas con las zonas y con los productos entonces únicamente por fecha vamos a ir viendo que se activa pues únicamente un vendedor y un producto ¿verdad? mejor lo vamos a hacer en este caso por producto por ejemplo este producto Herclam Botín miren ¿en qué fecha se vendió? ahí sí ¿verdad? se quedan incluidas varias fechas miren todas estas primeras fechas todas estas últimas ya no porque están con un color pálido ¿verdad? esos son el color normal que le aplicamos ¿y en qué zona se vendió este producto? pues en las cinco zonas que tiene porque todas están activas ¿verdad? quitamos este filtro y vamos al siguiente este siguiente producto este número dos este sí se ha vendido no se ha vendido en todas las zonas como el primero este se ha vendido únicamente en dos zonas en Chalatenango y en San Miguel y acá ¿verdad? únicamente se ha vendido en cuatro fechas del año bueno aquí tenemos tres fechas del año 20 y aquí una fecha del año 21 ¿verdad? y todas estas fechas pues están deshabilitadas que indican que acá no se ha vendido o no se vendió en esta tabla ¿verdad? ese producto vamos al tercer producto el casual miren este producto se ha vendido en cuatro zonas en la única que no se vendió ¿verdad? en Son Sonate y las fechas pues sí son un poquito más de fechas pero igual ¿verdad? no han sido en todas las fechas que tiene la tabla los vendedores que han vendido ese producto pues aquí los podemos ver ¿verdad? porque no active segmentación para la columna de vendedores veamos el último producto este Hosh Popis ¿eh? este se ha vendido en tres zonas y únicamente en cuatro fechas ¿verdad? dos una del año veinte y tres del año veintiuno entonces es bonita esta herramienta de segmentación ¿verdad? hay que saberlas aplicar hay que saberlas utilizar para darle dinamismo a los filtros ya que de eso se trata esta herramienta ¿verdad? ya no la vamos a utilizar la seleccionamos y las eliminamos miren diseño de tabla y aquí está ¿verdad? inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva la misma es la misma herramienta que va a encontrar en la tabla dinámica insertar segmentación de datos pregunta comentarios yo estoy bien muy bien Antonio gracias los demás que están por ahí conectados veamos veamos quienes están por aquí verónica dice bien maestra muy bien Mayra dice todo bien muy bien si ya nos ha quedado claro ¿verdad? eso de herramienta de la segmentación excelente Karen muy bien bueno entonces terminamos terminamos ya lo que es lo de las tablas terminamos exacto Mayra solamente es de practicar ¿verdad? y muchas veces pues en la clase no nos da el tiempo para decir espérenme voy a hacer un ejercicio voy a hacer dos o voy a hacer tres ¿verdad? no nos da muchas veces el tiempo pues tenemos que avanzar un poco más ¿verdad? entonces vamos a comenzar con lo de lo gráfico si les parece porque ya pues lo de las tablas ya lo vimos dos días ¿verdad? desde el lunes lo estamos viendo y por eso en estos tres días pues aprovecho de avanzar con el tema de los gráficos y dar pues lo que nos había quedado pendiente como lo hice el día de ayer con las funciones de texto entonces abran ah bueno me quedo aquí quería mostrarles que esta es la plantilla para modificar las tablas miren en este en este libro de tablas podemos comenzar si usted ya la descargó acá podemos comenzar a crear los gráficos miren para crear los gráficos comencemos con lo de los gráficos vamos a ver los gráficos estadísticos de excel son muy importantes aquí están en la pestaña insertar miren en la pestaña insertar y todo este grupo es de gráficos ¿verdad? de sección de este ícono que este es estos son los gráficos dinámicos que se crean a partir de tablas dinámicas los gráficos dice que seleccionemos la hoja para comenzar a crear un gráfico vamos a ver no nos va voy a ver si me lo abre sin tener la hoja seleccionada sí aquí están miren aquí están los gráficos verdad son herramientas de análisis vamos a ver la descripción que tenemos ya para la clase de mañana aquí habla ya únicamente de personalizar los gráficos son herramientas de análisis de datos ¿verdad? y se crean pues a partir de los datos que tengamos en la celda miren entonces comencemos acá agreguemos una nueva hoja por acá vamos a pongámosles matrículas a ver aquí lo vamos a comenzar a crear le vamos a colocar un encabezado de matrículas 2023 pocos datos le vamos a colocar porque lo que más nos interesa es practicar ¿verdad? con el gráfico y en realidad para crear gráficos pues no necesitamos cientos y cientos de datos ¿verdad? es más los gráficos quedan mejor con pocos datos fíjense por acá cambiémosle nombre a la hoja matrículas para que sepamos qué tabla vamos a ir creando por ahí ¿verdad? y vamos a comenzar creo que con con una 5 vamos a ver vamos a colocarle ya los bordes vamos a colocar de una vez todos los bordes a ver le voy a dar un poquito por acá de zoom ahí está y comenzamos por acá vamos a comenzar tenemos matrícula del mes de enero febrero marzo y abril por acá vamos a colocar los cursos ¿verdad? que han sido cursos de Word de Excel vamos a colocar un curso de Windows así vamos a dejar únicamente esos y aquí vamos a colocar el total en esta casilla vamos a colocar lo que son el el encabezado para las dos para las dos tanto como para la fila como para las columnas entonces vamos a utilizar la opción de ajustar texto vamos a tratar de que nos quede arriba uno y abajo el otro miren mes vamos a ver vamos a dar un poquito de espacio y luego vamos a colocar curso miren mes curso si ahí está bien creo que necesito un poquito más para acá este no fue a ver aquí así lo voy a dejar lo que voy a hacer es acá colocarle un sombreado miren le aplicamos por aquí un sombreado y aquí lo que vamos a ir a hacer es aplicarle una una línea nos vamos a formato de celdas y en borde vamos a a elegir una línea miren elegimos esta línea para colocarle este borde ahora si usted no quiere que esa línea se vea negrito elige el color blanco verdad y le aplicamos esta línea creo que ahí ya va a estar blanco vamos a ver ahí está miren ahí pues ya se ve así verdad como un poquito más personalizado vamos a colocar con alineación centrada estos encabezados y aquí pues coloquemos números al azar verdad como estamos hablando de un curso coloquemos aquí unos 35 participantes unos 20 unos 25 y acá pues vamos a sacar el total verdad la tomatoria de todos estos del mes de enero pues en febrero vamos a decir que subimos un poquito la matrícula verdad aquí aquí fueron 25 aquí 30 y aquí sacamos el total en marzo digamos que que bajó a 38 aquí subió a 27 aquí subió a 35 igual aquí sacamos el total me había terminado de sacar la sumatoria y en abril pues igual coloquemos 39 28 32 y aquí sacamos los totales ahí tenemos una pequeñita tabla con la cual nosotros podemos comenzar a practicar ya nuestro gráfico verdad esto no se lo compartí porque esto es algo que ahorita lo acabamos de comenzar hacer verdad no es una plantilla grande que necesitamos como le digo para trabajar los diferentes gráficos y acá tenemos este datos que deben de mantenerse verdad en un formato general porque no son son un número de matrículas que se han tenido para estos cursos en estos meses y no necesitamos pues que esto tenga formato de fecha de contabilidad ni de texto ni de nada verdad nos vamos entonces a la pestaña insertar y aquí tenemos los gráficos miren los gráficos usted los puede crear seleccionando verdad la tabla o simplemente teniendo una celda activa dentro de ella y acá venir a ver la pestaña gráficos cuáles son los gráficos que podemos crear en Excel pues son varios verdad tenemos gráfico de columnas cada gráfico tiene subtipos de gráficos los subtipos son si lo quiere con columnas en 3D si lo quiere con columnas apiladas columnas 3D apiladas columnas agrupadas 100% agrupadas columnas apiladas y columnas agrupadas verdad según el que usted seleccione por aquí puede tener una vista de cómo quedaría miren esas esas columnas amarillas serían el total verdad que son las cantidades más altas entonces no siempre es recomendado crear los gráficos así porque en este caso si usted lo que quiere ver fue el crecimiento verdad o la disminución en este caso de matrículas de cada mes pues lo más alto que va a tener ahí son los totales verdad entonces no siempre coincide seleccionar los datos o los cambia posteriormente tenemos el gráfico de líneas aquí están todos los subtipos que tiene el gráfico de líneas miren líneas con marcadores líneas 100% apeladas sin marcadores que son esos puntitos tenemos el gráfico circular verdad este tiene pocos estilos de gráficos miren el de anillo este que es el 3D tenemos el gráfico de barras gráfico de áreas de áreas con áreas 3D áreas apeladas los XY de cotizaciones y los cotizaciones este dice que para crear un gráfico de cotizaciones acá de este estilo no podemos crear cuando aparece este mensaje es que los datos no coinciden para crear estos tipos de gráficos estos dos subtipos sí gráfico de superficies gráfico radial radial como con tela de araña con marcadores y este radial que es como con relleno los rectangulares proyección solar histogramas cajas y bigotes cascada y el combinado de columnas y líneas entonces todos estos tipos de gráficos los podemos crear ahora voy a hacer clic en cancelar porque no me interesa crear el gráfico con los totales como vamos a hacer para crear un gráfico en el cual queremos excluir los totales pues entonces seleccionamos únicamente lo que queremos incluir en ese gráfico voy a dejar fuera la fila de los totales y ahora me vengo a elegir el gráfico vamos a ver voy a elegir este está bien hacemos clic en aceptar y aquí aparece ya nuestro objeto dentro de la hoja de cálculo los gráficos verdad son como una imagen un objeto que usted le va a los puede mover no están dentro de una celda sino que son objetos que usted a través de tenerlos seleccionados usted les puede cambiar su tamaño los gráficos tienen pestañas emergentes al igual que las tablas cuáles son estas pestañas la herramienta de gráfico y tenemos dos pestañas la pestaña formato y la pestaña diseño diseño del gráfico formato esta es una forma miren aquí tenemos un gráfico verdad que incluye los tres meses enero cuatro perdón enero febrero marzo y abril como identificamos a ver este título del gráfico así le va a aparecer y usted tiene que colocarle el nombre por ejemplo este de matrículas verdad matrículas 2023 para que no diga título del gráfico y aquí ya comienza el proceso de personalizar un gráfico esta es una forma de crearla ahora vamos a hacer otra forma vamos a ver quitamos por ejemplo queremos solo ver el curso de Word en estos meses no necesitamos como le mencioné al inicio crear el gráfico con todos los datos de la tabla verdad lo podemos hacer únicamente con un por ejemplo un curso verdad voy a elegir ese y aquí tengo ya mi otro gráfico verdad en donde puedo ver únicamente vamos a ver lo vamos a hacer más pequeñitos aquí está mira y aquí tenemos ya este otro gráfico cada vez que yo le haga clic al gráfico podemos identificar en la tabla los datos con los que se ha creado ese gráfico están los tres cursos verdad y están los cuatro meses si yo le hago clic a este gráfico únicamente están los encabezados y el curso de Word y aquí puedo ver en qué mes tuvimos más matrículas y en qué mes se tuvieron menos matrículas entonces de cada uno de ellos nosotros podemos crear un gráfico verdad y luego que se han creado comienza el proceso de personalizar un gráfico cuando usted le haga clic a un gráfico usted va a ver estos tres íconos siempre al lado derecho cada uno de ellos tiene nos permite trabajar algo en el gráfico por ejemplo este signo más nos permite agregar o quitar elementos de un gráfico cada gráfico tiene diferentes elementos que se pueden mostrar u ocultar en un gráfico por ejemplo en este gráfico de columnas tengo todos estos elementos ejes si yo quito los ejes que son pues es la lectura de los números verdad los títulos del eje el título del eje al quitarle el título del eje verdad si usted se fija se fue el nombre del gráfico ya se lo vamos a activar de nuevo las etiquetas de datos se utilizan verdad son estas cantidades con las cuales se ha creado el gráfico y si usted le quita los ejes pues entonces tiene que activarle verdad la etiqueta de datos para que se entienda con qué cantidades se han creado ese gráfico o la cantidad que representa cada una de estas columnas la tabla de datos si usted la quiere agregar a los gráficos esto se utiliza cuando los gráficos están en otras hojas de cálculo porque este gráfico lo podemos mover a una sola hoja de cálculo la barra de error las líneas de cuadrículas verdad si usted lo quiere con líneas son esas líneas que le permiten identificar hasta dónde llega verdad más o menos la numeración de los datos cuando usted utiliza lo que son los ejes pero si usted no utiliza ejes entonces como que de nada sirve estas líneas verdad porque las cantidades son exactas en cada una de las barras la leyenda es esto que nos permite identificar qué es lo que representan cada una de estas columnas miren la leyenda se la podemos colocar arriba abajo y a la izquierda o a la derecha en este caso pues la leyenda es verdad que la barra de color azul representa el curso de Word que la barra de color anaranjado representa el curso de Excel y que la barra de color gris representa el curso de Windows en este gráfico es diferente verdad únicamente en la leyenda tengo lo que son los meses porque acá únicamente únicamente lo hice con un curso que es Word verdad qué más tenemos por acá en este otro ícono miren tenemos estilos de gráficos establezca un esquema de color y un estilo son completamente estilos verdad estilos rápidos si nosotros pues somos así verdad como prácticos hay gente así como prácticos que no le gusta andar decorando mucho las cosas verdad personalizándola y dice no yo rapidito un color así así se ve bonito verdad así son entonces ese tiene esa línea mira está bonito verdad las cantidades van adentro de la de la barra porque así es ese estilo y ya tenemos acá nuestro gráfico de nuevo le voy ahora a cambiar el título matrículas 2023 ahí nos quedó y el tercer ícono si usted lo identifica verdad ese embudo es para filtrar que podemos filtrar en un gráfico pues todos los elementos con los que ha sido creado ese gráfico usted los puede filtrar en este caso porque este gráfico es más completo verdad puedo yo ocultar por ejemplo mire si no me interesa ver ahorita las matrículas de Word y de Excel entonces yo las filtro yo las filtro ¿verdad? quito las de Word y las de Excel y quiero ver únicamente las matrículas del curso de Windows ¿verdad? le hago clic en aplicarme entonces las barras que representan los cursos de Word y de Excel se ocultaron y me quedan únicamente las barras que corresponden al curso de Windows ¿verdad? entonces ahora ya es muy similar a esto solo que este ya lo hice propiamente así y este no ¿verdad? este está filtrado porque este está elaborado con todas todos los cursos en este caso pues son bien poco ¿verdad? igual los cursos son tres y los meses son únicamente cuatro con la plantilla que le comparta mañana va a ver que tiene muchos más datos y ahí es un cuadro que tiene todos los meses del año entonces ahí sí vamos a poder filtrar un poco más ahí está ya ¿verdad? ahí nos quedó y en este mire el título como únicamente tiene un curso pues eso es lo que nos aparece ya como un título ¿verdad? entonces tenemos acá un gráfico y acá tenemos otro igual en este otro gráfico están todos los elementos para que lo personalicemos están el filtro solo que en este pues no podemos quitar esto porque entonces ¿qué vemos? no vamos a tener nada si solo lo hemos creado con ese curso ¿verdad? acá lo que sí podemos es venir y filtrar por mes pero si lo filtra por mes pues es una sola columna ¿verdad? porque acá las columnas están representadas por los meses y tenemos y tenemos también lo de los estilos ¿verdad? vamos a ver aquí miren son estilos que ya cambian este tiene esa línea ¿verdad? muy similar a este y ese tiene ese fondo negro ese tiene ese fondo negro pero con esas líneas transparentes vamos a ver vamos a dejar ese para cambiar un poco miren ahí tenemos nuestro gráfico entonces es sencillo ¿verdad? es sencillo trabajar en los gráficos ahora veamos todas las herramientas de los gráficos tenemos la pestaña formato ¿qué tenemos en la pestaña formato? en la pestaña formato tenemos pues su nombre bien lo dice ¿verdad? opciones para dar forma al texto por ejemplo acá si usted selecciona el área del gráfico esta es una forma ¿verdad? entonces aquí están los estilos de forma y aquí están los colores estos son los colores que se le aplican a la forma o sea al rectángulo donde está elaborado el gráfico también le puede colocar una imagen de fondo si usted no quiere utilizar colores ¿verdad? aquí están los rellenos de forma y aquí está la imagen solo que esa imagen tiene que ser una imagen que va a buscar pero este gráfico es muy pequeño mañana lo vamos a hacer con los otros gráficos que van a ser un poco más grandes una imagen desde archivo una imagen desde el navegador ¿verdad? haciendo la búsqueda conectado de una vez con Bing que es el buscador de Microsoft o una imagen que usted tenga en su nube ¿verdad? en la nube ya almacenada entonces desde ahí se colocan lo que son las imágenes todo esto es los efectos de forma y acá está para el texto si usted dice pero yo quiero hacer el texto como de otro color yo lo quiero hacer con letras un poquito más atractiva ¿verdad? aquí están todo este estilo de letras todo este estilo de Word se llama esta este estilo de texto ¿verdad? y todos esos pues los puede personalizar entonces la pestaña formato de las herramientas de gráficos se utiliza para trabajar aspectos de forma ¿verdad? el formato de nuestro gráfico mira esas amarillas se ven un poquito más ¿verdad? ahí están ahora si usted quiere darle color si usted dice no pero es que por ejemplo Excel ¿verdad? estas son la columna de Excel Excel es verde entonces yo quiero representar cada columna ¿verdad? con el color que coincida ¿verdad? entonces lo hago un poquito más grande para que sea como más fácil de agarrar ahí tengo seleccionadas todas las columnas que representan al curso de Excel y entonces igual ¿verdad? esa es una forma entonces acá puedo venir a elegir ya el relleno de esa forma mira veamos este es un verde este verde le quiero aplicar mira y ahí tengo ya ahora veamos el de Word si está bien así como azul ¿verdad? pero y el de Windows ¿qué color le podemos dar a Windows y Windows también es como este tono celestito pero para que no quede con ese gris ¿verdad? entonces le podemos aplicar un no sé quizás un amarillo quizás este tono así como más claro veamos cómo quedó ahora ese tono claro no nos deja ver los números pero estos números ¿verdad? los seleccionamos y aquí en Word Art los venimos a cambiar miren solo que vamos a ver si están aquí estos tonos claros sí pero este por ese por ese color casi no se se identifica ahí si se ve ese amarillo le voy a dejar ahí si se ven ya esas cantidades ¿verdad? igual esas cantidades si usted en determinado momento dice yo necesito que sean mucho más grandes entonces la selecciona y usted se viene acá a inicio y aquí viene a cambiar su tamaño miren aquí hay que asegurarnos de seleccionarlas todas ¿verdad? y ahí las hice tamaño 10 son 9 y ahí están en tamaño 10 ¿verdad? todo esto debe de ser proporcional al tamaño del gráfico que usted le quiera dar todo esto es con la pestaña formato con la pestaña diseño de gráfico pues aquí tenemos diferentes opciones los gráficos no se recomienda venir copiarlos y pegarlos los gráficos se mueven de su ubicación a través de este icono mover gráfico lo tenemos como objeto en la hoja matrícula entonces lo quiero como un objeto ¿verdad? a una hoja nueva y esa hoja nueva que se llame gráfico uno está bien le hago clic en aceptar y aquí está ya el gráfico ¿verdad? únicamente él nos va a aparecer en esta hoja mire no tenemos acá acceso a filas y columnas nada ¿verdad? esta es una hoja como una plantilla personalizada propia para un gráfico y aquí tenemos ya el gráfico en el cual por el tamaño que ha aparecido ¿verdad? que no va a ser chiquitito porque no hay nada en la hoja pues todo se ve así como muy pequeño ¿verdad? aquí tendríamos que venir a personalizar todo esto todas estas partes ¿verdad? porque aquí si ya necesitamos que todo esto sea mucho más grande mire aquí ya no queda el tamaño 10 ¿verdad? tamaño 12 vamos a ver ahí están ya un poco más grandes quizás así ¿verdad? y esto también ¿qué más tenemos por acá? estos encabezados ahí van ahora sí ya se ve ¿verdad? de acuerdo al tamaño del gráfico pues así debe ser el tamaño de sus elementos ahora si usted se lleva este gráfico de nuevo para la hoja porque allá ya no quedó aquí está la matrícula ¿verdad? aquí tengo el de Word aquí puedo hacer el de Excel y aquí puedo hacer el de Windows perdón y el completo pues me ha quedado acá en otra hoja si yo me llevo este gráfico de nuevo ¿verdad? le doy mover gráfico a donde lo quiero una hoja nueva no lo quiero en la tabla en la hoja de matrícula allá no va a llegar con ese tamaño mira si verdad se vino con ese tamaño un poquitito grande entonces aquí hay que venir a hacerlo mucho más pequeño mucho más pequeño sus elementos porque ya para estar en esta hoja pues todo es mucho más grande ¿verdad? entonces no mejor me lo lleva me lo llevo de regreso a una hoja nueva porque ya todo está grande y aquí sí sí está bonito con ese tamaño esto está todavía un poco pequeño miren ahí verdad para que se vea bien porque todo está grande y acá pues tenemos nuestro nuestro gráfico que representa lo de Word ¿verdad? tenemos acá otro ícono cambiar el tipo de gráfico miren si usted dice pues la verdad es que este gráfico no me parece como me han quedado los datos yo necesito mejor cambiarlo ¿verdad? gente que dice no lo voy a eliminar pero eso no es necesario acá está el ícono para cambiar el tipo de gráfico puede ser que usted quiera un gráfico así pues que sea como que las columnas tengan un aspecto de 3D así como este miren las columnas se ven así ¿verdad? 3D o que inclusive usted diga no mejor yo quiero un gráfico de barras veamos ahí gráfica este barras apiladas este vamos a seleccionar miren ahí está ya las cambiamos completamente ¿verdad? el gráfico de columnas a un gráfico de barras entonces no necesitamos eliminar el gráfico sino que lo único que necesitamos perdón es venir a cambiar el tipo de gráfico ahora los elementos que muestra cada gráfico casi van a ser los mismos lo único que va a cambiar uno de los gráficos que si cambia completamente sus elementos es el gráfico circular ese si cambia completamente sus elementos vamos a ver le voy a dar un tono así como negro para que resalten más ¿verdad? aquí podemos cambiar también la posición vamos a ver la leyenda la tiene a la derecha se la podemos colocar en la parte inferior derecha ¿verdad? pero en este caso pues Word no porque ya sabemos que ese es el curso ¿verdad? los ejes si se lo quitamos únicamente nos quedamos ¿verdad? con las barras y la cantidad también está la barra de error ¿qué más tenemos? ahí está la tabla de datos ¿verdad? únicamente así ¿verdad? así tenemos nuestro gráfico ya pequeñito y acá tenemos seleccionar los datos mire esto se utiliza para venir a cambiar el orden de los datos por ejemplo acá cambiar entre filas y columnas mire aceptar como nos ha quedado ahora este gráfico representado aquí dice que únicamente es del mes de febrero ¿verdad? aquí está este 40 este 35 mire y este 39 ¿verdad? que es del mes de abril lo que ahora no nos indica son vamos a ver Word los títulos del eje el título del gráfico la tabla de datos pues aquí sí quizás conviene la tabla de datos porque no aquí está ya la leyenda es la que necesitábamos activar para identificar cada una en este caso de las barras ¿verdad? están ahí cada mes cada mes él lo ha en este diseño él lo ha personalizado con un color ¿verdad? enero este es enero este es febrero este es marzo y este es abril está bonito este diseño de barras para que no todas sean del mismo color ¿verdad? ¿a dónde cambiamos eso? acá mire cambiar de filas a columnas no es que va a pasar el gráfico porque ahora está de columna ¿verdad? le va a cambiar el gráfico de columnas no únicamente como están seleccionados sus elementos mire ahí está seleccionar los datos acá se pueden editar ¿verdad? acá si usted dice no yo no quiero que se vean las matrículas del mes de abril usted lo viene a desactivar acá se pueden modificar quitar mire quitó se quitó todo ¿verdad? cancelar porque si le doy a aceptar pues entonces ya no tenemos gráfico únicamente vamos a tener el rectángulo acá ahora lo que se quitaron en este estilo lo que no nos aparece acá es la leyenda ¿verdad? se desactiva pues con la cual se nos indica que es que la leyenda dijimos que se la íbamos a quitar porque acaso lo tenemos acá no necesitamos saber qué representa este pero los meses si necesitamos que nos los muestre porque aquí por ejemplo 39 pero ¿y qué representa esto? y de leyenda me está identificando ahí está la línea de tendencia de leyenda únicamente me está identificando ¿verdad? lo que es Word y Word ya sabemos que es el curso de Word entonces lo vamos a cambiar vamos a cambiar a este estilo y acá que nos muestre la leyenda porque así si es más exacto y definimos ¿verdad? qué mes es cada una de las barras preguntas comentarios nos quedan cinco minutos quiero mencionarles verdad que hoy no vamos a ver el video de la clase porque es de modificar la tabla y nosotros pues eso ya lo estuvimos realizando y en estos cinco minutos pues mejor aprovechamos de trabajar un poco más con el gráfico así es que pero les recomiendo que lo vean ¿verdad? por los laboratorios que ustedes tienen que desarrollar maestro en lo personal justo estoy haciendo fíjese bueno insertando gráficos porque estoy haciendo un informe sobre carreras aprobadas un ejemplo del dos mil diecinueve al dos mil veintitrés de la UES entonces todas las nuevas que aparecen cada año yo llevo el rastreo de eso entonces justo estuve jugando pero tengo una consulta a veces bueno yo por ejemplo una semana se aprobó una carrera nueva pero yo ya hice mi gráfico pero solo necesito aumentar una carrera pero no quiero porque me ha gustado como me quedo entonces siempre tengo que tirarlo otra vez como nuevo o puedo de alguna manera modificarlo pero solo digamos aumentar ¿qué le puedo decir? que en el dos mil veintitrés en la facultad de odontología se aprobó la maestría en cirugía maxi por ejemplo entonces pero solo esa tengo esa una nada más por ejemplo entonces ¿qué hago ahí? ahí estoy un poco en ese caso bueno en este gráfico no ¿verdad? porque en este únicamente tengo lo que es el curso de Word en ese caso por decirle es como que aquí me digan coloque un nuevo curso coloque aquí el curso de PowerPoint entonces le doy insertar miren para que me quede ya sea arriba o abajo ¿verdad? y vengo a colocar este curso vamos a ver recuerden que esto está acá ¿verdad? en este gráfico quiero ver si ya al colocarle bueno no sé si no lo va a actualizar lo voy a hacer me lo voy a llevar definitivamente para que probemos si allá va a reconocer mover el gráfico a la hoja de matrículas aceptar aquí que que se haga todo chiquito todo pequeñito porque todo está muy grande ¿verdad? todo lo hicimos súper grande para allá pero ya cuando se trae a la hoja pues de nuevo lo necesitamos pequeño ¿verdad? vamos a colocar ya aquí 25 20 vamos a ver si lo actualiza 30 y 35 quiero ver ahora vamos a diseño de gráfico a seleccionar los datos miren no lo aquí ha hecho un porte miren vamos a ver no está acá entonces venimos a modificar acá están las matrículas dice word aceptar no no lo rico agregar vamos a utilizar agregar matrícula matrícula powerpoint vamos a ver vamos a ver vamos a modificar porque nos ha tirado todo aquí tiene que estar creo que únicamente el libro acá los valores vamos a ver aceptar vamos a darle cancelar porque quiero ver si aquí ya no los reconoció no aún no lo ha reconocido pero aquí es donde lo tiene que venir a agregar a modificar ahí está quiero ver matrícula ahí está y aquí si ya tiene toda la serie vamos a ver agregar matrícula y acá la serie vamos a ver ahí nos da este error más porque acá no nos deja agregar este valor vamos a ver tal vez así ahora sí ahí está aceptar aquí está ya powerpoint mira qué color hoy sí qué color tiene por cierto vamos a ver este word qué color nos ha salido powerpoint es como el más oscuro creo terminamos con 35 creo que es este matrícula sí este 7 sí aquí está en la fila 7 con que lo seleccionemos miren acá él va con que seleccionemos la columna este de excel verdad este de de windows y este de powerpoint vamos a cambiarle qué color es powerpoint es como rojo powerpoint es como un color rojito miren ahora sí entonces ahí está verdad independientemente que lo ponga en medio o lo ponga de primero o lo ponga al final pues no se lo va a agregar verdad entonces usted tiene que irse a este ícono de diseño de gráfico a seleccionar los datos y aquí se recuerda agregar verdad en agregar aquí nombre de la serie debe de ir en este caso pues el curso y acá en los valores tienen que ir todas las filas con los datos oye para que se lo se lo agregue y en este si podemos cambiar ah no me va a dejar cambiar aquí me debería de dejar cambiar vamos a ver aquí está pues no me deja cambiar entre filas y columnas y este si me deja verdad entonces ahora que ya lo tenemos completo pues si queremos lo llevamos o si queremos lo dejamos ahí verdad pero ya resolvimos Mayra que no le actualiza no es como los gráficos dinámicos que si le actualiza inmediatamente que usted agregue o oculte algo en la tabla verdad que usted agregue un campo los gráficos dinámicos pues tienen esa particularidad verdad esa característica que si inmediatamente están ligados a la tabla los gráficos estadísticos no pero si se puede verdad acá de seleccionar los datos usted lo puede personalizar y agregar verdad el día de mañana vamos a les voy a compartir como les mencioné por ahí una un libro donde tengo ya los gráficos donde está la hoja de columna son los mismos datos no estos son un poco más pero ahí trabajamos filas gráfico de fila gráfico circular aunque para el gráfico circular es mejor crear una unas tablas así pequeñitas pues y ahí colocarlo verdad porque el gráfico circular aunque usted le ponga todos estos datos él únicamente le va a mostrar o de Word o de Excel PowerPoint o Windows pero él nos muestra todo ese montón de datos verdad es lo que él está diseñado para mostrar los porcentajes y únicamente pues representa como un elemento que bueno Karen que bueno verdad también ahí pues con lo que tienen del trabajo verdad es importante poderlo practicar verdad terminamos entonces la clase de este día mañana nos cuenta Karen mañana nos cuenta está bien dejar de compartir vamos a ver ahí estamos ya bueno terminamos verdad ya son las nueve con dos minutos nos vemos el día de mañana para terminar ya la cuarta sección y este curso miren pues gracias a Dios verdad no hemos tenido inconveniente llegamos ya al final de este curso y felicitar verdad todos los que ya se inscribieron por ahí estén pendientes de sus correos y de la fecha de inicio del nuevo curso para que sigan aprendiendo verdad nos conectamos de nuevo el día de mañana que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso bendiciones para todos feliz noche Núria hasta mañana Antonio hasta mañana José buenas noches Verónica buenas noches para todos